Hoy nos toca hablar de nuestras elecciones pasadas y que verdaderamente nuestro partido se vio un fracaso por la ineptitud de los dirigentes estatales y nacionales. El alito no puede seguir estando en el Comité Ejecutivo Nacional como dirigente ya que carece de toda posibilidad de que saque adelante al partido. Nosotros pedimos por medio del grupo de resurgimiento y la sociedad civil que fuera Alito, fuera Moreira y fuera Angulo por ineptos. Es una mafia de gente cabrona que ha tratado de acabar al partido y lo está adorando. Con dos elecciones más el partido desaparece como sucedió con el PRD. Ya el PRD es un instituto político que ya no tiene ni cómo levantarse porque ya no tiene alas. Se la mocharon el mismo dirigente y así va a suceder con el partido. Nosotros no vamos a permitir que sigan lucrando con el dolor del partido. Queremos que rinda el informe de todas las prerrogativas que le han dado como el Comité Ejecutivo Estatal, como el Comité Ejecutivo Nacional. Sabemos también, no es por dicho digna de crédito, sino es real. Empeñó la soficina del Comité Ejecutivo Nacional y para qué utilizó ese dinero. Queremos que rinda cuentas y no duden que presentaremos una querella o denuncia en contra de estos tres sujetos. ¿Por qué? Porque a Moreira lo andan investigando la DEA y seguro. Alito no procedió sus denuncias, enriquecimiento ilícito y hay pruebas. Angulo no puede entrar a Champotón porque es un narcotraficante. Vamos a ser justos. Vamos a pedirles que fuera la mano de los consejeros y que dejen trabajar a los verdaderos priistas. Los verdaderos priistas tienen la voz para que nuestro partido se fortalezca. Si vemos que no se fortalezca, también nosotros ya diríamos que también desaparecemos. No, porque ya dejamos un precedente y a ustedes les consta que nosotros hemos tratado de levantar al partido. ¿Cómo? Ponemos de acuerdo con lo diciendo, pero yo no entiendo. Podemos decirle a su disposición, tampoco entiendo. La situación que prevaleció en estas elecciones fue bien maquinada. La situación es que tiene un terror al gobierno del estado y gana. Es un trabajo que no ha hecho nada el gobierno del estado y gana. ¿Cómo va a ser posible? Las votaciones de todos nuestros compañeros priistas que no se vio reflejado. Queremos también que prevalezca el trabajo de nuestro partido. Y aquí se tiene que donar un partido que la militancia decida. ¿Por qué? Porque estamos cansados del pedazo, del amigrasmo, de todo lo contrario a que rezan los patutos y los danos básicos. No queremos que el documento básico de nuestro partido se vaya a reformar. Pero por el beneficio de los dirigentes nacionales y estatales, vamos a hacer que se cumpla la ley de nuestro documento básico. Y esa es nuestra inquietud, que vamos adelante. No queremos una mafia de tercia de personas que es Alito, Moreira y Aguilera. Queremos el partido que entre con vigorosidad y con más fuerza, que sea otra persona. Tenemos a Larreancho, tenemos a las paredes, tenemos a mucha gente que verdaderamente puede hacer un trabajo en beneficio del electorado priista. Para eso tendría que sacar las manos del proceso Alejandro Morelo. Hice mención al principio que ya no queremos las manos de Moreira, de Lavigliano, de Angulo y menos de Alito. ¿Están convertidos en caciques del partido? No, es una mafia. Es una mafia. Porque si quieren caciques, si quieren comparten. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, no puede ser caciques. Es una mafia.